Te presento el pequeño municipio de Huehuetoca, parte del Estado de México, donde las iniciativas y esfuerzos y acciones con perspectiva de género nos esperan. Parte de las áreas inducivas y seguras son los parques DIF, que aparte de ser para todo el público, son 100% seguros. Con actividades deportivas y recreativas, además que siempre han promovido la igualdad de género. Los mexicanos y mexicanas a cualquier edad pueden sentirse seguros en nuestros parques. En Huehuetoca, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre mujeres y hombres. Estos parques y espacios permiten a las personas expresarse. En estos espacios, las personas, tanto hombres como mujeres, pueden realizar deporte. Y son espacios 100% limpios y seguros. Estas zonas y parques del municipio de Huehuetoca, aparte de ser céntricas y accesibles, son reconocidas por seguras y porque la gente que trabaja ahí está 100% capacitada. Necesito ayuda. Tranquila. Ya está sin duda aquí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Igual, muy bien. Oye, quería preguntarte de lo de la plática. ¿Cómo te sentiste? Pues muy bien, más tranquila, con seguridad. Es que yo he notado que aquí en el municipio se siente más tranquilo, pero no sé, quería preguntar si era yo o sí, de verdad. Es muy tranquilo aquí en el municipio. O sea, con más seguridad. O sea, los parques, las calles, las curas. La podemos andar nosotros como nos podemos vestir. ¿En serio? Y está muy seguro. O sea, muy seguro. A mí me gusta porque es muy limpio y se siente muy tranquilo. Sí, es muy tranquilo. Demasiado tranquilidad. Sí. Yo quería preguntarte de lo de la plática también porque, no sé, siento que eso a uno también nos puede ayudar, ¿no? Sí. Aunque no pasamos algo mal, yo creo que sus pláticas que nos den nos pueden ayudar a pensar más cosas y todo eso. Pues sí, aunque no, estás pasando cosas así personales. Puedes ir a hablar, te ayudan. Las que nos atienen son muy amables, bien, bien, bien. Hay gente muy insegura ahí mismo. ¿Entonces me acompañarías? Sí, claro. Sí, vamos. ¿Cuándo, cuándo vamos? Si quieres estar ahí mismo. ¿Sí, puedes? Sí, vamos. 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 Gracias por ver el video.